¿Cómo impacta la violencia política hacia las mujeres? Es el tema de mayor preocupación entre los grupos feministas que cada vez sienten los efectos de estar al margen de la consideración de organizaciones públicas al momento de ser tomadas en cuenta. En Honduras el 52% son mujeres, pero lamentablemente son invisibilizadas de acuerdo a un estudio de casos en el área rural y urbana, lo que constituye una violencia. Mire, hay diferentes tipos de violencia, violencia física, que sé que muchas mujeres han sufrido, violencia psicológica, mujeres que han sido marginadas, mujeres que inclusive se les niega la palabra en cuanto a la participación en una sesión de corporación o en una sesión del Congreso. Entonces hay diferentes tipos de violencia, ¿verdad? Y todas han sido manifestadas en contra de las mujeres en los diferentes niveles. De las 298 corporaciones municipales, solo 17 están bajo la conducción de mujeres. De los 128 diputados en el Congreso de la República, solo 34 son damas. Y entre las más de 200 personas que integran el Poder Ejecutivo, unos 200 funcionarios aproximadamente, 43 ocupan cargos. Esto significa no hay igualdad de derechos ni mucho menos de ingresos, porque, quieras o no, ellas siempre ganan menos que los hombres. Por eso se busca una ley contra la violencia política. El que haya esas violencias contra las mujeres en los partidos. Por eso estamos siempre insistiendo y exigiendo al Congreso Nacional, a los partidos políticos, para que se apruebe una ley contra la violencia política hacia las mujeres, porque todas enfrentan eso. La mayoría de la militancia en los partidos son mujeres. La mayoría de las personas que hacen activismo en el partido, como atender las mesas, es decir, en etapa preelectoral y electoral, en realidad son mujeres. Hace falta también que la población hondureña se conciencie de que las mujeres sí podemos, de que las mujeres tenemos mérito, las mujeres sí somos capaces, pero se necesita realmente de tener la conciencia de esto y que no ir eliminando las limitantes para acceder a la toma de decisiones del país. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Arno López en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.